A ver, ¿están contentos? Vamos a cantarle esa que dice Los Serranitos, vivo contento. A todos ustedes con mucho cariño. Wilmer, Wilmer, están pidiendo que se retire un poco la gente para los que van a bailar. A ver, dicen que, por favor, que se retire un poquito para poder bailar, para poder bailar un poquito más el espacio. Habrá un espacio allí para los bailadores, ya que están participando allí. Les van a dar un premio a la pareja que más dure bailando desde que empezó este evento. Así que hablamos un poquito más de campo para los bailadores. Transmisión de favorita. Y esto que dice... Sigo contento porque soy perrindero y no me importa lo que digan de mí. Si alguien envidia por todo lo que yo hago, que haga lo mismo y deje de sufrir. Si alguien envidia por todo lo que yo hago, que haga lo mismo y deje de sufrir. Y esto que dice... Gracias por ver el video Con mi guitarra, con mi conmigo Y a la sugerencia estoy en nuestro corazón O con Wicantos, merengue y el sabroso Vamos, muchachos, cantemos con mi amor O con Wicantos, merengue y el sabroso Vamos, muchachos, cantemos con mi amor No hay emoción, no hay pegaditos, no hay merengue